Yo tengo este sueño, quiero ser como Yulimar Rojas, o quiero ser mejor que Yulimar Rojas, voy a trabajar, ¿qué fue lo que hizo Yulimar Rojas? Ah, se puso a entrenar, se puso a luego competir, se mentalizó y se enfocó en conseguir su objetivo y conseguir sus metas. Ah, bueno, entonces yo me voy a meter en eso y voy a ser como Yulimar Rojas. Mi país para mí es una de las cosas más maravillosas, más bonitas que hay. Yo amo primero la identidad que tengo, que es ser venezolana. Vamos a representar a mi país y darle tantas alegrías en el ámbito deportivo. Creo que cada vez que me ven en las pantallas y dicen, ¡guau, Yulimar está compitiendo! ¡Hoy compite Yulimar Rojas, hay que apoyarla! Eso me motiva y me llena muchísimo porque es por lo que trabajo cada día, por lo que salgo a la pista a darlo todo, a entregarlo todo en cada entrenamiento para que en la competencia cuando me vean, me vean subir al podio y digan, ese es el orgullo de este país, eso es lo que queremos, más alegrías de esta forma, más felicidad que es lo que necesita mi pueblo en estos momentos. Y de verdad que para mí es un placer dársela y tratar de sacar sonrisas a los niños, sacar sonrisas a las personas mayores, a toda esa gente que me ve y que me sigue, y que cada día, en cada lugar en el que esté, siempre recibo cada mensaje de mi país, Yulimar eres nuestra heroína, eres nuestra reina, te queremos, te queremos, eres esa pasión de ser venezolana y para mí de verdad que eso vale mucho, tratar de sacar sonrisas, ya sea saltando, ya sea estando en Venezuela, cada vez que voy por la calle, que me ven dicen, wow, primero dicen, wow, que alta, tú eres Yulimar Roja, eres la que salta mucho, eres la reina del salto triple, me catalogan, pero de verdad que para mí significa mucho eso, y bueno, y más que medallas y eso, para mí que me reconozcan, que valoren mi trabajo, que en un futuro cuando me retire del deporte, mi nombre quede escrito en las páginas del deporte venezolano y el deporte mundial, y bueno, y de verdad que muchos sigan mi ejemplo, que se siga levantando el deporte en Venezuela, que es de verdad una base, que puede subir un potencial en un país, y para mí ver sonrisas en los niños, ahorita cuando llegué a Venezuela, estuve entregando zapatos deportivos a los niños en la calle, a los niños de mi lugar de entrenamiento donde salí, donde me crecí, donde me forjé, ver esa sonrisa, esos ojos brillosos, Yulimar, gracias, necesitaba este par de zapatos, yo sé que ahorita en mi país la situación que tenemos no es la mejor, pero sí sé que podemos salir adelante, que por medio del deporte, por medio del turismo, por medio de toda esa infinidad de cosas bonitas que hay en nuestro país, podemos levantar y seguir dando la cara en el mundo, y bueno, y decir que estoy feliz, que voy a seguir ayudando a más personas, a más niños, y tratando de que mi nombre no solo se vea por medallas, sino que se vea por cosas buenas, por obras valiosas que hizo, y porque los niños y las personas que creen en mí, sigan ahí apoyándome y dándome esa fuerza para yo seguir adelante. Pienso que yo soy un ícono especial, o sea, una persona especial de mi país, o en el mundo, y que el trabajo que hago, o que hacemos los deportistas, es de admirar, de respeto, y es algo que muchos los ven como un ejemplo para la persona, o sea, para quien lo vea. Un ejemplo de superación, un ejemplo de que las cosas las puedes lograr, si de verdad tienes el corazón, si tienes las ganas de luchar, de ir a por ellos, que no hay nada que no puedas conseguir si no lo haces primero con esa fuerza, con las garras y el coraje de decir, mira, yo tengo este sueño, quiero ser como Yulimar Rojas, o quiero ser mejor que Yulimar Rojas, voy a trabajar, ¿qué fue lo que hizo Yulimar Rojas? Ah, se puso a entrenar, se puso a luego competir, se mentalizó y se enfocó en conseguir su objetivo y conseguir sus metas. Ah, bueno, entonces yo me voy a meter en eso y voy a ser como Yulimar Rojas. Y creo que para mí, que me vean como un ejemplo de verdad deportivo, como un ejemplo de que las cosas se pueden lograr, es grandioso, y creo que aún queda más de Yulimar Rojas. Mira, ahorita yo tengo 23 añitos, no, 23, no, 24 añitos, cumplí ahorita el 21 de octubre y de verdad que a los 24 años ya hemos conseguido cuatro títulos mundiales, una medalla olímpica y un título panamericano, que fue este año, que lo valoro mucho, es muy especial para mí. Y eso de verdad que las personas lo ven y dicen, guau, tantas medallas que ha logrado en tan poco tiempo en el atletismo y en una edad tan corta. Eso no lo logra cualquiera, pero sí se puede lograr de verdad con mucha dedicación, con mucho enfoque y con trabajo duro. Es lo que se tiene que hacer para conseguir las cosas y seguir siempre humilde, ¿sabes? La humildad para mí es un valor clave para conseguir de verdad todo lo que tú quieres. Si no eres humilde, puedes conseguir los títulos que quieres, puedes ser campeón olímpico, puedes ser campeón mundial, pero no te van a ver más allá de lo que has logrado, ¿sabes? Siempre ser humano, siempre ser sencillo y siempre tratar de ser tú, de ser tú en cada momento y de ir a por lo que quieres de la mejor manera. Esto es una parte muy sentimental para mí porque mi familia para mí es todo. Es el sustento diario para yo conseguir mis metas y conseguir las cosas que deseo en la vida. Estar lejos de ellos es algo que no se lo deseo. O sea, no se lo deseo a muchas personas, pero también se los deseo porque si lo van a hacer para ir a conseguir un gran objetivo, una gran meta que quieren es fácil, es válido. Ellos son ese motor, esa fuerza que yo me baso, o sea, que yo me concentro para conseguir cada título al cual voy, cada competencia. En 2015, cuando salí de mi país, Venezuela, a España, a tratar de buscar otros senderos, a buscar, tratar de pulir ese diamante que es Yulimar Rojas. Cuando me encontré con mi entrenador Iván Pedroso, que empezamos a trabajar, él me dijo, el atleta sufre mucho, el atleta pasa por mucho trabajo para poder conseguir lo que quiere, pero cuando lo consigues es la sensación más bonita que hay en la vida. Cuando consigues un título y sabes que has trabajado muy duro para llegar hasta eso, te sientes como realizado, como que ¡guau! ¡Al fin! ¡Gracias, Dios mío! Cuando estoy en España, cuando estoy trabajando, mi familia, Yulimar, hija, mi madre, hija, mi padre, mis hermanos, hermanas, estás trabajando fuerte, te vemos más fuerte, te vemos más concentrada, te vemos distinta, estamos apoyándote desde aquí, desde Venezuela, sé que estamos lejos, que tenemos ya casi un año que no nos vemos, pero aquí te esperamos, espero que cuando ganes ese título vengas triunfante aquí a nuestro país y recibirte de la mejor manera. Y bueno, eso es lo que a mí me llena cada día, recibir unos buenos días de mi madre, la bendición por la noche, ver a mis hermanas que están trabajando por los suyos allá en Venezuela, que las cosas no están buenas, ellos están allí luchando y yo estoy aquí en España trabajando más duro todavía para que ellos se sientan orgullosos de mí. Y bueno, y es eso, a pesar de que las cosas se pongan difíciles, tú siempre tienes que ir adelante y levantarte. O sea, si te caes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces o más, siempre tienes que aspirar a más, tienes que aspirar a romper cada cosa que se te ponga enfrente y de verdad decir, yo estoy aquí, yo puedo y siempre voy a poder. Mi familia, como lo dije, es el motor y es por lo que trabajo diariamente y no solamente mi familia, sino las personas que me rodean y las personas que me quieren y yo les quiero a ellos.